Campeones de que Milano no es Milano Italia es Milano Como Leao, entre otros Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de forma calmada Sin edición solamente, mis opiniones Una charla directamente sin mucho más Y pues poco más A ver gente, comenzamos con pues por ejemplo el tema de Beto Beto acaba de salir hace poco O sea, lo pude dejar fuera Bueno, lo tuve que dejar fuera del video de noticias Porque se salió después ya que lo había editado Pero Beto ahora parece un nuevo nombre para el Milan Que también se habla que están negociando con el equipo del Udinese Para ficharlo y pues me sorprende Porque no se ha hablado tampoco tanto de Beto Pero es un nombre interesante Bueno, viene de hacer unas buenas temporadas hasta ahora En la Serie A Haciendo unos cuantos goles Un tipo físico Tiene una buena definición Tampoco me parece que sea muy ágil O con mucho regate Pero tiene pues el factor físico Es rápido Tiene potencia en el disparo Buen juego aéreo Y bueno, un jugador interesante La verdad que... A ver, es una opción interesante Pero no sé No me convence 100% Beto Para ser el nuevo delantero del Milan Ya que supongo que si lo fichan Va a ser para ser el principal Para el principal sí que me gustaría más Pues un Holum Probablemente De los nombres más accesibles Pero bueno Tampoco... Me parece que esté tampoco mal Beto Pero no sé Tampoco está bien O sea, es como un nombre que no me convence Pero tampoco lo niego Que nos pueda caer bien Hay que ver cómo puede rendir Pero bueno, eso es muy interesante También hemos tenido últimamente Bastantes noticias Movimientos sobre Valdansi Jugador del Empoli Que ha seguido bastante Desde que comenzó a jugar Por ahí en el periodo de noviembre Con el Empoli Comenzó a hacer unos cuantos goles También si no me recuerdo Le marcó al Inter Si no me recuerdo Y bueno, es absurdito Con mucha técnica Se habla mucho también De que podría llegar al Milan Por el factor de La salida De Brahim Díaz Y bueno Hay también rumores Que hablan de Oruar Que también es un jugador A lo mejor más Decantado al mediocampo Y yo creo que Valdansi es más tirado Al ataque Pero bueno Son igual perfiles Que a lo mejor Podrían cumplir una función similar Jugando como trecuartista Y yo creo que Cada vez estamos más cerca Del tema De la salida de Brahim Y por eso es que también Suenan tantos jugadores Para la zona Como pues Valdansi, Oruar Samasic Son todos jugadores Que podían jugar ahí tranquilamente Y cumplir esa función También se está hablando bastante De temas renovaciones Que para mí van a ser claves Para lo que será El resto del mercado Sobre todo La más importante gente De Leao Y es que también hace Las últimas informaciones En los últimos minutos Porque está saliendo La verdad que al día Un montón de cosas Y pues creo que Pinta que se va a quedar Se está hablando de que Allá inclusive Hay un acuerdo Bueno también lo tuvimos En el video Junto a Vito de Palma El último Hablando del calchomercato Del Milan Que según también Su información Hay ya un acuerdo Y que faltan realmente Que hay pocas cosas Para poder Pues renovar Y pues bueno Es algo la verdad Que me alegra Y que cuando lo vi Por primera vez Me hizo un efecto Positivo en mi reacción Ya que Ha sido Pues un tema complicado El tema de Leao Hace una novela A veces pensamos Que está bien que se vaya Luego queremos que se quede Pero cuando lo vi Dije mira Me alegra que se quede La verdad Porque creo que Rafa Es un gran jugador Cuando él quiere Y aparte me cae bien Ya se ha Hecho parte para mí De la familia Y parte de este Milan De la esencia del equipo Así que pues Si se mantiene La verdad que me gusta Y también pues Creo que no hace falta Tampoco sacrificar a Leao Para hacer un buen mercado Creo que el Milan Va a tener dinero Por el tema de la Champions Que ya vamos a tratar Un poco del tema de la Champions También por el tema De pues los jugadores Se van a ir Que van a dejar un salario Importante Que no van a usar más Como probablemente Revich Origi Bakayoko Así que Se va a poder Para mí hacer Bastante más De lo que Alguno pensará Que se pueda hacer Y bueno Y el tema de Champions Gente por ejemplo Se lo de Ximé Que también quería comentarlo De forma tranquila Y bueno Curioso Curioso lo de la máscara Justamente Sabemos que tuvo Aquel golpe Que le hizo Operarse Si no sé si era Del pómulo O del tabique Y pues Desde ese día Comenzó a usar la máscara Y pues Se convirtió también En parte de Se dice en español Pues como La contramufa O algo de Kábalas Kábalas Exactamente Es la palabra Kábalas Y pues la perdió Al parecer O se la robaron No sé qué pasó En Nigeria En la convocatoria Con su selección Y justamente A las horas sale Que seleccionó Y bueno Creo que A ver Es complicado No ser O sea No tener una reacción Contenta Por este Suceso Como fan del Milan Porque Joder Es que En una batalla Se te caiga Uno de los rivales Más importantes Ya que Ozymen Junto a Kábalas Kélia A lo mejor Es más importante El Georgiano Pero creo que Está justo Muy muy poquito Detrás Ozymen En lo importante Que es el Napoli Y después están Todos los demás Creo que Es una ventaja Para el Milan Obviamente Tenerlo A no tenerlo Marca diferencias Y inclusive Se ha confirmado Que no va a estar Tampoco para el partido En Champions League Así que Bueno Yo la verdad Que contento Porque gente Tengo mi ilusión Propia De que ese día Que vaya al estadio Sea un día hermoso Sea por fin El día que llevo Esperando desde siempre Que sea una victoria En Champions Conmigo en el estadio Viviendo la muerte Primeros cuartos De primeros cuartos Que voy a ir Y creo que puede ser Un día soñado También estábamos En un buen clima Aquí en Milan Por lo cual No vamos a pasar Ni frío ni calor Sino que está perfecto Para ir a ver un partido Y pues La verdad Que se está dando Todo para ser Es ideal Estamos sanos Sin Calulu Es verdad Pero bueno Es una baja Que tal vez Sea de las menos Delicadas Por el factor También de que Ahí tenemos Ciertos recambios Si fuera por ejemplo Un Leao Un Girou Un Teo Ahí si no hay recambio Pero en esa posición De central O lateral Estamos bastante bien cubiertos Y pues Confiando en que sea La verdad Que un partido Que nos cambie En la temporada Y que nos lleve a soñar Ya que también Pues no solo lo digo yo Y lo llevo diciendo También toda la temporada Lo de Que En una manera Bastante tonta Te puedes meter En las finales De la Champions Y el camino Se está Cada vez que Haciendo más Para que sea así De repente Hay que también Ponerte nuestra parte Pero no me parece Un sueño imposible Pero también Mucha gente me lo piensa Mucha gente lo comenta Mucha gente Dice que puede ser posible Que obviamente No decimos que el Milan Sea el favorito Lo es el Napoli No solo en la llave Sino en los cuadros Que están del lado De esa parte del cuadro Pero Pues esto es fútbol Y estamos En la Champions Y de ese lado Es el que tiene Más Champions Es el Milan Así que pues Esperemos que eso también Sea un factor Importante A nivel de Mística En cuanto a más rumores Gente Pues bueno Creo que Va a ser un mercado Movido Yo creo que aquí Vamos a estar Yo voy a estar Casi que esclavizado El canal Probablemente Esos meses Ya desde Probablemente Bueno Ya desde ya Tal vez Porque ya está Saliendo mucha noticia Mucha información Rumores También muchos jugadores Que pueden llegar gratis Como Asensio Como Orar Que son fichajes Que se cierran Casi siempre Antes que sean Ya los mercados Así que Probablemente Yo creo que Desde ahora Hasta El final Del mercado Que se dé Por ahí Es el primero De septiembre O algo así O el 31 de agosto Pues estaremos A muerte Con temas De fichajes Y de rumores También porque Hay mucha gente Que se va a ir Probablemente Del Milan Así que creo que Va a ser muy movido Gente Muy movido Pero con muchas ganas También con ganas Del partido Este fin de semana Un partido curioso Lo hemos comentado También con Vitor En el canal En ese podcast Que hicimos ayer Y pues Es un partido Este fin de semana Que probablemente Para mí Va a salir con todo Ya que Nos jugamos también En los puntos Para ir a Champions Y el Napoli Puede que A lo mejor De los importantes Pueda solo Acabar Askelia O tal vez Ni eso Gente Ya que Yo que sé No tiene mucho sentido Que el Napoli Arriesgue en un partido Que la verdad Les cambia poco Lo único que les puede Afectar para mí Al Napoli Que pierda en este partido Es el tema mental El tema de que A lo mejor Se sientan Que por la derrota Les pueda pasar Factura En el aspecto psicológico Pero No sé si el Napoli Merezca jugar Con el once de gala Este partido Que al final Ya la liga La tienen hecha El Milan sí El Milan se juega Los puestos de Champions Y pues tiene que salir Con todo de forma obligada Yo la verdad Que creo que Paletti Vas a salir con todo Porque va a ser un tipo Un poco Orgulloso Y testarudo Así que creo que No va a guardar mucho Para O sea No se va a esconder Y pues Veremos cómo va Veremos cómo va Yo creo que el Milan Tienen mucho Tienen mucho que ganar Y mucho que perder Este partido Pero Pero bueno Yo la verdad Que pienso solo En la Champions Creo que es un partido Que ya vale Para la Champions Porque creo que Es la previa Es como cuando vas A un restaurante Y te ponen Las aceitunas Y las papas Para ir ya Picando Es la previa A la comida O al buffet Que será El ID Vuelta en Champions Y bueno Con muchas ganas De llevarle ese vlog Gente Ojalá que sea un vlog Hermoso Y también un mercado Importante Gente Saben que me voy a mudar Por lo cual Vamos a vivir Un nuevo mercado De forma nueva Aquí en el canal Y pues No se Estoy pensando Hacer cositas Interesantes Que les puede gustar Bastante Para este nuevo mercado Porque creo que va a ser Un mercado Histórico Por la cantidad De movimientos Así que pues Puede estar muy divertido O vivirlo sobre todo En directo Con ustedes Se les quiere mucha gente Tienen aquí videos Hoy de noticias En el canal Y también De El video con Vito De ayer Hablando de todos Los fichajes del Milan Y de todas Las posiciones Y lugares del campo Que hay que cubrir Y que hay que fichar Se les quiere gente Nos vemos como siempre aquí Un nuevo video señores En Pipo York